¿Qué es la comunidad de la comunidad? ¿Qué es la comunidad de la comunidad? ¿Qué es la comunidad de la comunidad? 118.73 metros, 450 metros cuadrados de ancho y en un total de 561 metros y medio y 237.40 metros de guarnición. Entonces esta obra va a empezar a partir de mañana. Están ingenieros que se va a hacer cargo de la obra. El comité está ya formada. Fue un proceso, la verdad, que se dio muy rápido. Después me había solicitado hace 20 días que fue la continuación de esta obra. Entonces ya tenemos todo preparado. Y la verdad me da mucho gusto iniciar aquí en Linda Vista con estas obras. Porque esta es la primera obra municipal que vamos a realizar. De la misma forma vamos ahorita a Calapa. Vamos a iniciar igual allá con una obra parecida. Y me paso inmediatamente a Tapayula. Y vamos a empezar la primera etapa de su cancha y su techado. Entonces estas tres obras públicas municipales son el inicio de las obras de este gobierno. Y obviamente estamos comprometidos con esta población.